Veamos cómo está compuesta y qué significa la palabra infradito. Está compuesta por la preposición in, que significa en, por la preposición fra, que significa entre, y la palabra dito, que significa dedo. Infradito es una estrilla, una tira, de plástica, goma o cuollo, de plástico, de goma o de cuero, entre los dedos, entre el dedo. El calzado, que generalmente conocemos como infradito, es la sandalia, chancleta, chancla, que usamos para la playa o para la ducha. Y se dice con el plural masculino, le infradito, o con el plural femenino, le infradito. Pero también puede ser un calzado más formal y será un paio di sandali infradito.